bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso ciencias naturales sexto grado bloque 1 cómo mantener la salud continuamos con el tema 3 trabajando con la segunda parte implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia en este tema volver a valorarás la importancia de tomar decisiones basadas en información para analizar críticamente las implicaciones de los embarazos en la adolescencia gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro contenido la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos continuamos con el tema 3 implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia el sida y el vih conoce investiga y discute formen equipos y pidan a su maestro que los oriente para buscar información sobre los mitos relacionados con el sida y el vih organicen y establezcan una mesa de debate en torno a los aspectos que destaquen durante su investigación lleguen a conclusiones respecto a mitos sobre el contagio del sida especialmente los existentes alrededor de la convivencia con personas que padecen este síndrome que el sida se transmite se transmite por un estornudo o por un beso que se transmite por una picadura de mosquito o por besar en la mejilla a una persona infectada que los hombres heterosexuales no pueden infectarse que se transmite por tocar objetos de personas que padecen sida el respeto y la solidaridad hacia las personas con vih o con sida las personas con vih o sida merecen ser tratadas con respeto con respeto e igualdad requieren cuidados especiales no ser discriminadas y protección igual ante la ley un dato interesante se estima que en 2013 35 millones de personas en el mundo vivían con vih 3 millones eran niños menores de 15 años en méxico según datos del centro nacional para la prevención del sida sencida hasta 2012 se habían diagnosticado 159 mil 411 casos de personas con sida de estas mil 889 son niños de hasta 14 años y mil 657 son niñas de la misma edad cómo se previene el contagio del vih puede prevenirse con el uso adecuado del condón al momento de tener relaciones sexuales cuando se utilicen jeringas y agujas deben ser estériles desechables y nunca deben compartirse y en el caso de las personas que quieran perforaciones o tatuajes estos deben hacerse con material estéril desechable y no compartido ni reutilizado la diarrea frecuente o crónica que no cede a los tratamientos habituales con importante pérdida de peso suele ser uno de los síntomas de la presencia del sida podemos visualizar la imagen que se encuentra en la página de su libro de texto compare los resultados que obtuvieron en la actividad anterior con la siguiente información el virus de inmunodeficiencia humana afecta las células de defensa de nuestro cuerpo una vez que el virus infecta un organismo puede derivar en sida síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el cuerpo el virus se aloja en la sangre en los fluidos de los órganos sexuales líquido pre eyaculatorio semen secreción vaginal y en la leche materna en las células de nuestro cuerpo el virus se replica sin causar molestias durante una etapa no produce signos o síntomas el virus se puede transmitir de tres formas vías de transmisión 1 sexual al tener contacto sexual no protegido con una persona con vih una persona infectada puede parecer completamente sana 2 sanguínea transfusión transfusiones de sangre a sus o sus derivados plasma y laquetas que tengan el virus por trasplante de órganos con vih y por compartir agujas o jeringas con personas infectadas con el virus perinatal una mujer embarazada y con vih puede transmitir el virus a su bebé en cualquier momento del embarazo durante el parto a través del canal vaginal por el contacto del bebé con las secreciones vaginales potencialmente infectadas y a través de la leche materna durante la lactancia pueden adquirir el virus las mujeres los hombres los jóvenes y los niños que se expongan a cualquiera de las formas de transmisión sexual sanguínea y perinatal sin importar el origen étnico la orientación sexual ni el nivel socioeconómico de las personas la única forma de saber si se tiene el virus es mediante una prueba de laboratorio que detecta anticuerpos en la sangre además de los métodos y opciones para tener relaciones sexuales sin la consecuencia de un embarazo no planeado o infecciones de transmisión sexual otra opción que evita tales riesgos es la abstinencia tener relaciones sexuales es una decisión muy importante en tu vida antes de tomarla es necesario que estés bien informado recuerda que es algo personal nadie puede obligarte ni presionarte para tener relaciones sexuales en grupo respondan de nuevo las preguntas que se presentan al inicio del tema comparen sus respuestas y con base en ella se elaboren sus conclusiones nuestra sexualidad con el fin de que seas capaz de tomar decisiones informadas en todo momento es necesario que analices este contexto para que puedas responder a preguntas como las siguientes ¿cuánta información de este tipo te produce beneficios? la que tiene un sustento científico ¿cuál puede provocarte algún perjuicio? la que no tiene sustento científico sino sólo conocimiento empírico ¿puedes reconocer cuándo es falsa esa información? sí porque la información es demasiado buena para ser cierta porque la redacción es de baja calidad porque la información no cita sus fuentes y porque la información no se puede verificar para responder acertadamente estas preguntas es necesario recurrir a información confiable de carácter científico con la que puedas ampliar tus conocimientos sobre un aspecto que ha de estar presente a lo largo de toda tu vida la sexualidad Planeación Organícense en equipo para llevar a cabo una investigación y exponerla ante el grupo designen a un redactor, un líder o responsable, un dibujante y un orador esta forma de trabajar les permitirá realizar de una manera más eficiente su investigación ya que el redactor escribirá la información que recolecten el dibujante plasmará en imágenes el tema por investigar utilizando recortes, dibujos, pintura u otros materiales que considere adecuados el responsable coordinará el trabajo y se encargará de que todo marche bien ayudando aquí y allá y finalmente el orador explicará el trabajo de todo el equipo permitiendo la colaboración de los demás integrantes cartel informativo vamos a visualizar nuestro cartel marca la diferencia hazte la prueba conocer tu resultado te ayudará a tomar medidas para cuidar tu salud y para evitar la transmisión antes, durante y después de la prueba recibe información verídica y confiable un diagnóstico oportuno permite que el tratamiento sea más exitoso serás acompañado por personal de salud capacitado todo esto es sobre la prueba de VIH es rápida y confiable sencilla continuamos desarrollo desarrollen su proyecto con base en las siguientes preguntas o planteando otras ¿dónde puedes obtener información confiable para conocer más acerca de la sexualidad humana? para conseguir información sobre ITS acude con personal de centros de salud de hospitales, de bibliotecas consultando libros especializados el libro de texto gratuito enciclopedias de sexualidad para niños entrevistas a padres y maestros, etc. ¿cuáles son las falsas creencias sobre la sexualidad? en general, al ser niños o adolescentes no tenemos la conciencia ni la información para hacernos responsables de nuestra sexualidad recibir consejos de personas no especializadas o confiar en los mitos sociales que existen sobre las ITS puede llevarnos a tomar una mala decisión o a vivir con temores y falsas expectativas ¿qué acciones de prevención de infecciones, de transmisión sexual y embarazos en adolescentes se realizan en el lugar donde vives? para la prevención en mi comunidad se realizan pláticas en las escuelas por parte de personal especializado en la salud y se distribuyen trípticos y folletos informativos ¿cuál es la importancia de los sentimientos y el afecto en la reproducción humana? los sentimientos, es decir, el factor emocional en la reproducción humana tiene la misma importancia que en el resto de los aspectos de la vida todas las facetas del ser humano deben considerarse en sus relaciones afectivas ya sean familiares, amistosas o románticas ¿qué significa equidad de género para ti? equidad de género significa que a pesar de las diferencias físicas o biológicas entre hombres y mujeres no hay diferencias intelectuales, psicológicas o emocionales tanto unos como otros tienen los mismos derechos y deben gozar del mismo trato por parte de autoridades, gobierno y sociedad es decir, como seres humanos todos debemos tener el mismo derecho de acceso al trabajo a la procuración de la justicia y de todos los beneficios consagrados en la constitución así como de las obligaciones que se contraen ¿qué significa para ti sexualidad responsable? sexualidad responsable significa informarse para poder tomar decisiones claras y responsables sobre las acciones emprendidas relativas a la sexualidad comunicación una vez terminado el proyecto decidan a quienes es importante que llegue la información que recabaron pueden ser la comunidad escolar, sus familiares, sus vecinos o los habitantes de la localidad en general ¿cómo presentarán la información? pueden hacerlo en el periódico mural de la escuela en trípticos que elaboren para repartirlos entre sus familiares y vecinos o en una exposición cartel vamos a visualizar nuestro cartel aquí tenemos algunos ejemplos educación integral en sexualidad para adolescentes beneficios vivir tu vida sexual sin riesgos construye un proyecto de vida y la continuidad en la escuela ayuda a decidir el mejor momento para ser madres o padres acude a los servicios amigables para adolescentes en centros de salud de la secretaría de salud son gratuitos ¿por qué hablar de sexualidad en las escuelas? ya nos viene toda la información necesaria aquí tenemos otro más ¿qué importancia tiene asumir la sexualidad de manera responsable? ideas que ayudan podemos observar imágenes con distintos anticonceptivos métodos anticonceptivos y preservativos otro ejemplo más beneficios de la educación integral en sexualidad mejor comunicación familiar clarifica los valores avance en la equidad de género prácticas sexuales más tardías y con menor número de parejas incorporan comportamientos preventivos de embarazos uso del condón y menor prevalencia de VIH SIDA tengo derecho a decidir no saber sobre métodos de protección elegir mi método de planificación tener una vida sana y segura reconocer las consecuencias de mis actos recibir orientación sobre la sexualidad saber sobre las infecciones de transmisión sexual conocer y respetar mi cuerpo declarar y aclarar mis dudas decidir cuándo estoy preparado decir no un ejemplo más hoy puede ser un buen día para trabajar educación sexual integral y los demás días también continuamos vamos a trabajar con el repaso es necesario contar con una educación que permita tomar decisiones responsables relacionadas con el cuidado de nuestro cuerpo los embarazos no planeados o el contagio de infecciones de transmisión sexual ITS pueden ser consecuencias de no tener la información y orientación adecuadas acerca de las relaciones sexuales y sus riesgos el cuidado de un bebé requiere personas con madurez física y emocional además de solvencia económica las ITS como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida por ejemplo afectan severamente la salud de los individuos y pueden causar su muerte las mujeres se enfrentan además otro riesgo el cáncer de mama que es el crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido mamario estos padecimientos se pueden prevenir si se informan al respecto se adoptan hábitos saludables y se siguen las recomendaciones para una detección oportuna ¿cuáles pueden ser dos posibles consecuencias de las relaciones sexuales? embarazo no planeado y contagiarse de una infección de transmisión sexual ¿por qué un embarazo adolescente se considera de alto riesgo? porque el cuerpo no se ha desarrollado lo suficiente para proveer nutrimentos adecuados además no tiene madurez física ni emocional ¿qué implica traer un niño al mundo? alimentarlo, vestirlo y educarlo hacerse responsable de él o ella según un estudio de la Secretaría de Educación Pública ¿cuál es el principal problema que enfrentan los jóvenes en preparatoria después de la depresión? embarazos no planeados ¿por qué los especialistas en medicina materno-fetal opinan que el embarazo en adolescentes puede ser un problema de salud pública? por su impacto social ¿por qué un embarazo puede afectar a un adolescente generándole conflictos internos y externos? porque la mentalidad, anatomía y estilo de vida de la madre siguen siendo de un adolescente ¿en qué forma el embarazo adolescente y el nacimiento del bebé puede generar problemas educativos? porque a veces los jóvenes tienen que abandonar sus estudios ¿qué es necesario para cuidar un bebé? madurez física y emocional de modo que se le puedan proporcionar las mejores condiciones posibles para su desarrollo además de apoyo familiar actos responsables sobre la sexualidad hay parejas que deciden esperar hasta casarse para tener relaciones sexuales y planear un embarazo ahora vemos parejas jóvenes que aunque no han comenzado una vida sexual activa ya conocen métodos anticonceptivos y de prevención de las ITS consecuencias que se deben afrontar en un embarazo no planeado destinar gran parte del tiempo para alimentar, asear y cuidar al bebé conseguir empleo para cubrir las necesidades del bebé dar en adopción al bebé para seguir estudiando expresiones para complementar sífilis, enfermedad generalizada que se caracteriza por lesiones cutáneo mucosas en la etapa inicial, con manifestaciones tardías de muy variada gravedad y naturaleza implante anticonceptivo, tubitos de plástico látex que liberan hormonas se colocan debajo de la piel del brazo y tienen una duración de 5 años billings, método natural que consiste en abstenerse de tener relaciones sexuales durante los días fértiles de la mujer herpes, infección que se caracteriza por episodios repetidos que se desarrollan con una erupción de pequeñas ampollas generalmente dolorosas sobre los genitales condón masculino, funda de plástico látex que se ajusta al pene erecto con el fin de evitar el paso de los espermatozoides condón femenino, funda de poliuterano, poliuretano, transparente que protege la vagina y evita el paso de los espermatozoides pastillas anticonceptivas diarias, pastillas que se ingieren y que contienen hormonas para evitar el embarazo gonorrea enfermedad infecciosa de carácter inflamatorio del aparato urinario y genital que afecta principalmente a la vagina y a la uretra es causada por una bacteria DIU aparato de plástico y cobre en forma de T, 7 o espiral que el médico coloca dentro del útero preferentemente durante la menstruación pastillas anticonceptivas de emergencias comprimidos que se ingieren antes de que transcurran 72 horas de haber tenido relaciones sexuales no planeadas SIDA infección producida por el virus de inmunodeficiencia humana que debilita el sistema inmunológico inhibiendo o eliminando los anticuerpos encargados de contrarrestar enfermedades papiloma humano virus que infecta la mucosa de la vagina y puede provocar cáncer cérvico-uterino mitos sobre el SIDA dar la mano a un infectado te contagia de SIDA un beso en la mejilla te contagia de VIH si un mosquito que picó a un infectado de SIDA te pica te contagias estos son solo mitos ¿cuáles son las tres formas de transmisión del SIDA? sexual, sanguínea y perinatal son algunos medios donde puedes encontrar respuestas confiables acerca de la sexualidad libros, documentales, científicos, maestros son fuentes que pueden confundirte o provocarte algún daño acerca de la sexualidad revistas, películas, canciones ¿qué tienen en común las fuentes confiables? son fuentes con información comprobada científicamente ¿por qué algunas de las fuentes no son confiables? porque contienen información subjetiva que la mayoría de las veces no es verdadera iniciamos con la evaluación observa las columnas y relación a cada acción con el tipo de movimiento correspondiente reflejo pupilar movimiento involuntario mover un brazo para alcanzar un objeto movimiento voluntario retirar un dedo cuando se siente un pinchazo de aguja movimiento involuntario latidos cardíacos movimiento involuntario dejar de respirar momentáneamente movimiento voluntario caminar hacia algún lugar movimiento voluntario 2. Etapas del desarrollo humano la reproducción menciona los cambios físicos y emocionales más notables que aparecen en la adolescencia físicamente emocionalmente físicamente vello facial en los niños emocionalmente en ocasiones alegría de dejar la niñez en otras penas sobre todo cuando se adelanta con relación al resto del grupo físicamente crecimiento de los senos en las niñas emocionalmente vergüenza en otras ocasiones entusiasmo de sentir que se transforma en mujer físicamente cambio de voz emocionalmente pena cuando el tono cambia en una charla físicamente cambios hormonales emocionalmente inestabilidad emocional del enojo a la alegría de la confianza a la falta de autoestima 3. Existen consecuencias por no usar condón al tener relaciones sexuales entre ellas el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual ¿Qué enfermedades de este tipo pueden presentarse por este hecho? subraya la o las respuestas serían todas las anteriores 4. De acuerdo con lo que has aprendido o investigado ¿Cuáles de las siguientes son métodos anticonceptivos? subraya la o las respuestas inciso B Billings C hormonas implantes subdérmicos con esto llegamos al final del tema 3 implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedas desarrollar con mayor facilidad las actividades de tu libro de texto Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso Gracias por visualizar nuestro contenido Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso te invitamos a suscribirte activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares Regálanos tu like es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas Recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer